Ya mucho de escape, buenísimo truco, por aquí nos sentimos en la unión guanilla, hey, aprovechando la lluvia buena, hey, 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 ahora sí, venga, 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 en las noches de escuelas bajó la lluvia dos horas, piloras, como un pueblo, cuando llegaste me miraste y me dijiste loco, y estás mojado, ya no te quiero, hace frío y estoy lejos de casa, hace algo que estoy sentado en esta piedra, y yo me pregunto, para qué super las guerras, en un poquete de pantalón, vos estás tan fría, y yo no sé qué hacer. En las noches de escuelas bajó la lluvia dos horas, piloras, como un pueblo, cuando llegaste me miraste y me dijiste loco, Estás mojado, ya no te quiero, toca los ojos, y seguiré esperando, toda la zona de vinagüita, para que nos fuimos en la unión guanilla, hey, hey, a ver, buenita, cántala. Ahí no hay letra, perdón, cuando no hay letra, le pido que cante, hey, hey, dos, dos, tres, En las noches de escuelas bajó la lluvia dos horas, piloras, como un pueblo, y cuando llegaste me miraste y me dijiste, Ya no te quiero, ahora en las noches, en el ciclo, vos ya sos una estrella, una estrella roja que todos se me imagina, si me entremotan, vos no me conocidas, si a la corte de pantalón, vos estás tan fría, como la nieve me arregló, Vos estás tan blanco y yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Y lloras como un carro Cuando te has terminado y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Estás mojado, los bracitos, los abrigos Cinco, cuatro, tres, dos, paso Uno, cuatro, tres, dos, dos, cuatro, tres, dos ¡Eso es!